¿Qué tal gente? Aquí Leon y en esta ocasión estamos en otra guía de combate para mostrarles las habilidades y las estrategias básicas de Widowmaker. Ya saben que estamos revisando a todos los personajes dentro de Overwatch 2. Les estoy mostrando simplemente videos en los que les explico como tal para qué funcionan las habilidades. También creo que sirve muchísimo que conozcan a los otros personajes incluso si no los utilizan porque así conocen los ataques que pueden tener en contra suya. La verdad es que Widowmaker es de esos personajes que son bastante axiomáticos en sus habilidades. Tenemos un sniper, si apuntamos entramos al modo sniper, si no apuntamos tenemos ahí un rifle. No hace tantísimo daño en modo rifle pero como pueden ver su funcionalidad es hacer daños correctos a los enemigos. Recuerden que el daño del sniper está ligado a la carga del porcentaje que tenemos en la parte de abajo. Si ustedes spamean el sniper a cada rato no van a hacer el daño correcto. Traten de siempre primero llenar la carga a 100 a menos que vean que al enemigo ya no le queda tanta vida. A lo mejor no es necesario pero traten de hacerlo así para sacar el potencial. En la mayoría de los casos si ustedes tienen la carga a 100 y dan un headshot lo más probable es que terminen eliminando a su oponente de un solo golpe. Ahora como pueden ver también tenemos esa granada de araña y también tenemos ahorita que bueno que explique eso. Tenemos este rifle, ese rifle utilicenlo para cuando pues bueno haya oponentes a corta distancia pues tenemos esa segunda opción. El rifle sale cuando no apuntamos. Esa arañita simplemente es una mina de daño. No hay mucho que explicar al respecto. Tiene un lanzamiento en arco y se queda pegada en las superficies. Y la otra habilidad como pudieron darse cuenta es la de el gancho. El gancho pues obviamente esencial para un sniper para posicionarnos en lugares altos. No habría mucha razón nunca de estar en terreno bajo. En este caso por ejemplo me atreví a quedarme en la parte de abajo porque vi que pues necesitábamos ya un empuje. No venía mucha no venía mucha gente. Pues bueno más quedaba. Obviamente ahí cuando vi que ya estaba sufriendo pues mejor huir y para eso siempre ayuda bastante tener el gancho de Widowmaker. Ahora insisto un personaje que se que se explica bastante sencillo. Definitivamente si ustedes quieren ocupar a Widowmaker creo que también entenderán que deben tener una puntería pues es óptima. Widowmaker siempre es de esos personajes que cuando lo ves en una partida hay momentos absolutos de o te va a ir muy bien porque luego tienen hay personas que tienen una excelente puntería o te va a ir muy mal porque pues si no le atinas a nadie Widowmaker es un personaje fácil de rushear. Si ustedes se enfrentan contra un Winston o algo así muy posible que se acerque hacia ustedes y un personaje que los rushea es difícil que lo le ganen a corta distancia. Pero pues bueno si aprovechan su potencial la verdad es que hace muy muy buenos daños para tumbar a tanques rapidísimo. Como pueden ver la distancia de esa mina no es tanta y para finalizar pues bueno su ulti. ¿Qué hace su ulti? Su ulti revela a todos los enemigos. Te da un un wallhack por así decirlo. Puedes ver a todos los enemigos. Puedes ver sus sombras incluso atrás de las paredes. Revelas la ubicación de todos los enemigos para el equipo. Entonces la verdad es que es insisto un personaje meramente para pasarse snipeando en toda la partida. Realmente es con eso terminamos esta guía de combater. Insisto estas simplemente son para mostrarles las habilidades básicas y ustedes irán experimentando con los personajes cuando conozcan los mapas y demás. Por ahora me despido. Yo fui León. Nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.